Como yo lo he dicho todo el tiempo que me han entrevistado, pues la verdad que lo que me toque o no me toque, pues yo creo que vamos a estar pendientes y vamos a estar tranquilos. Pero vamos a seguir en el partido. O sea, el partido no tiene nada que ver con las preferencias de cualquier persona. Nosotros lo que queremos es la estabilidad del partido y la estabilidad de nosotros mismos, que si nosotros mismos manejamos nuestros criterios a como lo quieran manejar, pero Chava Farías está tranquilo. Yo voy a estar en el mismo plan de seguir siendo panista, que ya tengo 28 años de panista, y ahí voy a seguir. ¿Respaldar a los hay? ¿Por qué? Porque nosotros como mexicanos o como campechanos o candelarenses, lo que vemos también es que necesitamos rescatar al país de lo que está pasando a nivel nacional y de los recortes que hay en todas las dependencias, y ahí nos está llevando parejo a todos. Todavía no lo sé, pero si me toca algo, pues tengo que asumir mi responsabilidad también para poder competir para el 2021. Gracias. 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 Gracias.